Está chula esta la catedral de la montaña. Lois, pasada. Sí, esta es la casa esta de interpretación o la casa del humo. ¿Para ahumar los chorizos? Eso creo, sí. Ahí estamos. Bueno, ya estamos aquí en Carril House para ir a hacer los objetivos del día. Para allá vamos. Bueno, yo a mí como me gusta tanto el agua, ¿verdad? Pues estos saltinos, ahí están. Mira qué cocinas, ¿eh? Y luego aquí tenemos, mirad qué puentín, ¿eh? Está todo chulo esto, ¿eh? ¡Falgaz! Está chulo, ¿eh? ¿Y al lado? ¡Falgaz! Ahí estamos. Ahí estamos con la catarata. Bueno, ya visualizamos ahí parte de los objetivos. Continuamos. Puente moderno y de avanzada tecnología, ¿eh? ¡Oh, eh! Ahí estamos. Ahí estamos. Esto sí que puede ser allá. Mira, mirad, mirad, esto será para el pájaro carpintero. Aquí hay otro. Porque estamos, hemos entrado aquí ya en el, en el Robledar o el Ayedo, como le denominan a esto. Pero está chulo, ¿eh? Bueno, continuamos para nuestros objetivos, pero voy a, a ver si le meto zoom, a ver si sale el pájaro, cucú. Mierda. Se verá mejor en este. Que hay más luz. Cucú. Ahí está, el agujero. Ahí está el agujero. Me gustan a mí estos pedazos de ejemplares, ¿eh? Son tochos, tochos. Bueno, continuamos. Está chulo esto, ¿eh? Chulo. Hemos llegado aquí al Casetum. Y bueno, ahí tenemos los objetivos. Y vamos a hacer una vista atrás, que está preciosa esto. ¿Eh? Aquí de verdad que los de Lois. Eso. Tiene. Y después vamos a tirar para allá. Sí. Exactamente. Y después bajamos por aquella pista que se ve. Ahí. Si podemos, lo haremos así. Y bueno, ese que veis ahí, es la trapa. Continuamos. Ya hemos ganado altura. Y ahora vamos a cometer la primera cima. ¿Ya la haces? Sí. Vamos a hacer así un pequeño rondo. Y mirad ahí. Donde hemos dejado el Casetum. Y bueno, ese que veis ahí, esa es la trapa. Qué bonitos valles, ¿eh? Bueno, mirad ahí. Ahora voy a meter zoom. Y ahí está el Jordán. Lo que pasa es que está así brumoso, pero espectacular, ¿eh? Espectacular. Para el gas. Bueno, ahí está Julián. Que parece que no, pero tiene su pendiente, ¿eh? Todavía quedan neveros, ¿eh? Y luego aquí... Bueno, este ya lo tenemos casi arriba. Hay neveros, neveros, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Ahora solo nos queda hacer el cresteo y mirad, ahí ya tenemos el monolito del Lázaro. Bueno, ahí está. Aquí, desde lo más alto del pico Lázaro, me llama la atención porque hay unas mediciones que me dicen que son 1906. O la cerveza especial de Estrella Galicia. Pero también, si os dais cuenta, será la nueva medición marca 2003. Con lo cual, me quedo con la cosa intermedia. Bueno, pues desde aquí, desde la altitud, definir, me metéis el zoom y os voy a traer ahí dos moles. Entonces, el que está más tapado con la nieblina es el famoso espigüete. Ese que tiene ahí un neveruco así es el yordas. Y luego, ahora, si giramos, vemos todas las estampas que tiene. Cuidado, ahí sale Julián. Y ahí vemos, pues todo, los picos de las laderas estas. Esto está precioso, precioso, pero vamos, precioso. Pues la primera cima de hoy la tenemos hecha. Y queríamos ver si podíamos hacer algo más. Verás, verás, verás. Eh, que esto está todo chulo, eh. Todo chulo, todo chulo. Bueno, pues ahora nos enfocamos para ver si podemos hacer algo ahí del corral del diablo, carbonera y etc. Para el gas. Ahí estamos. ¡Ole! Aquí podéis ver, acá de lado, pero bueno, hago esto para meter y zoom. Y ahí podéis ver las ramificaciones del pantano de Riaño. Bueno, también decir que lo que decíamos de 2003, ahora ya sabemos que es el año, ¿vale? La medición son exactamente la estrella Galicia. 1906. Bueno, estamos atravesando el pincel. Hemos decidido hacer esa cima más. Y venimos, bueno, desde aquí ahora no se ve porque le he tapado el múltiplo ese, pero bueno, se ve el pincel. Venimos de la zona. Pues, sin más dilación, para allá vamos. Vaya praderías, eh. Bueno, pues nos toca descender esto y luego ahí por ese senderín, pues ya vamos hasta las cimas. Vaya praderías, eh. Bueno, pues nos toca descender esto y luego ahí por ese senderín, pues ya vamos hasta las cimas. Bueno, pues por bajar ahí por todos los pinos, que hemos metido una chaqueta, pues mirad, nos hemos encontrado con esta cataratina. Mirad que estampas, eh. La verdad que es que este año, este año es una pasada, eh. Mirad, ahí está Julián, avituallándose un poco. Pues nada. Ahora vamos a hacer esa cima y ¡hola el palga! Esto del agua así cayendo y al rugir, eh. Lo que tiene atravesar los pinos. Ahora acometemos el valle este, eh. Y estamos arriba en cero coma. Juli. Bueno, mirad de dónde venimos, eh. Mirad el valle, eh. Todos los picos nevados. A ver si les ves corriendo. Es precioso. Precioso. Mirad cómo corren. Miradles. Buah. Si subiéramos así las montañas. Sí, sí, se les ve un poco. Allí se quedan. Sí. Ahí están parados. Qué praderías, eh. Qué estampas. De verdad. Chulo. Pabras. Hemos llegado. Hemos llegado. Por favor. Hemos llegado. Nosotros estamos aquí. Hemos llegado aquí. Hemos llegado a la boza. La boza que... ya no lo has llegado. Bueno, no es. No es posible, no es posible. Pabras, ¿vale? Y vamos a atajar por aquí, pero al final tenemos que Estamos haciendo hoy un lío, un lío del 7, pero bueno, así estamos viendo todos estos negativos, ahí vamos, espectacular, espectacular, merece la pena el sufrimiento y la largura que estamos haciendo hoy. Y miráis, en el puente de nueve, de nieve, y miráis cómo cae aquí, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Olé, palgacho! ¡Qué espectáculo, eh! Miráis el puente de nieve y ahí la cascada, ¿eh? ¡Brutal! 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 Esto, ni qué decir, tiene lo guapo y lo chulo que está prestando este hoy, ¿eh? La verdad que es una pasada, ¿eh? Me ha prestado hacer esa cima secundaria porque la estoy gozando. ¡Vaya estampas! ¡Guau! Miráis qué senda más bonita, ¿eh? Es por la que venimos de hacer las cataratas estas. Y me ha prestado, ¿eh? Porque la verdad que hemos hecho el pico Lázaro, una cima secundaria, y ahora venimos de las cataratas esas. Pero miráis la sendina más bonita, ¿eh? Me está prestando. ¡Valgaz! Bonita senda, ¿eh? Que sale de Lois a las cataratas. ¡Buah! Esto, esto está, está todo chulo. Todo chulo, todo chulo. Pues hemos hecho dos rutas en una. ¡Ulé, ulé, 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 y palgas! ¡Ulé! Bueno, seguimos por la senda esta. Mirad qué ejemplares, ¿eh? Esto está chulo, chulo, pero chulo. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que hoy nos hemos pegado una jabarda. Entre la senda esta, las cataratas, el Lázaro y la cima secundaria, pa' nosotros tenemos. ¡Vaya estampas! ¡Vaya estampas! ¡Vaya estampas! Ha sido chaquetera la ruta, porque son varios kilómetros, pero brutal. ¡Brutal! ¡Brutal! Mirad qué asetú que tienen aquí en la pradería, ¿eh? Mira la senda por donde venimos, que ahí están las cataratas. ¡Vaya praderías! ¡Viva la ruta que estamos haciendo hoy! ¡De verdad, eh! ¡De estampas! Ahora... ¡Hostia! Bueno, pues ahí ya tenemos el pueblín de Lois. Y hoy la verdad que nos hemos pegado una gran chaqueta. Pues para el Club de Montaña Gas, ciudad de León. ¡Olé! Mirad ahí el pueblo de Lois y la catedral de la montaña que le llaman, ¿eh? Cómo bien sabían estos monjes hacer las cosas, ¿eh? ¡Buah! Pues ahí estamos. De la ruta esta de las cascadas. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué estampa! Aquí, desde lo más alto del pico Lázaro. La medición es para un oseo en 1906 como la estrella Galicia. Y para otros pone 2003. Bueno, nos quedamos con la medición intermedia. Para el Club de Montaña Gas, ciudad de León. ¡Olé! ¡Para el gas! Una réplica de la catarata de Iguazú. Ahí está, ¿eh? Y aquí es donde vienen los enamorados a... A pedirse la mano. A pedirse, sí. Y algunos a meterse la mano.